Música Hoy he tenido la suerte de participar y coordinar la mesa 5 que hemos tratado de violencia y Big Data y el uso de otras tecnologías también para luchar contra la violencia de género ¿Qué hemos visto? Hemos visto proyectos que son gubernamentales pero también proyectos sociales que están trabajando en la lucha, están usando datos hemos conocido una app del ayuntamiento también hemos conocido una plataforma Tor que ayuda a la protección de datos también conocimos una herramienta, un observatorio de prostitución es decir, es el uso de los datos para combatir la violencia de género ¿Por qué es interesante el Woman Leader Team y por qué venir? Porque es un espacio donde vamos a conocer proyectos de mujeres todos sabemos la invisibilidad y las dificultades y las barreras que hemos tenido tradicionalmente las mujeres para llegar a tener un puesto en este sector para llegar a ser valoradas también es decir, hemos tenido limitaciones como roles de familia, infravaloraciones, etc. sin embargo, este evento lo que hace es promover y visibilizar a mujeres que están en el mundo TIC así que por eso es interesante venir al Woman Leader Team